Hoy en vez de maquillarnos nos vamos a desmaquillar Hola mis primores, ¿qué tal estáis? Yo soy Julia y en el vídeo de hoy os voy a enseñar mi rutina facial nocturna que además creo que es más importante que la diurna porque por la noche, aparte de limpiarnos muy bien, muy bien el rostro de todo el día de la polución, bueno, habrá polución poca porque estamos aquí en casa de la polución, de los maquillajes, de todo lo que va acumulando la piel la piel por la noche es cuando se regenera con lo cual tenemos que tenerla muy muy limpia para el día siguiente pues amanecer frescas y lozanas Hoy os he grabado un vídeo con este maquillaje no de este maquillaje, sino con este maquillaje y ahora pues me iba a desmaquillar, me iba a duchar, me iba a desmaquillar y he pensado pues lo voy a grabar para que vean como me desmaquillo yo como me limpio mi rostro para antes de irme a dormir la verdad que es una pena porque me encanta como me ha quedado este maquillaje lo primero que hago cuando tengo tanto tanto maquillaje bueno, me voy a poner primero una bandana lo que hago primero cuando tengo tanto maquillaje es con unos algodoncitos y un poquito de agua micelar de esta bifásica es quitarme lo más gordo de los ojos porque llevo además una máscara de pestañas waterproof lo que quiero es dañar lo menos posible mis pestañitas he hecho aquí un chorrito y simplemente me lo pongo y lo dejo actuar un ratito para que la máscara de pestañas se vaya disolviendo con el aceitito que tiene este bifásico voy arrastrando hacia abajo con mucho cuidado para arrastrar bien lo que es la máscara de pestañas mirad como queda el algodón ahora con el otro ladito me doy bien por abajo y ahora lo que hago es doblar el algodón así a la mitad me lo pongo así entre las pestañas y le voy dando así para arriba para limpiar bien por dentro ahora nos limpiamos el otro ojito ahora que nos hemos quitado todo el grosso modo de los ojos lo que hago es con un bálsamo de estos en aceite este en cuestiones de primar que ya lo estoy terminando me queda nada los resquicios me doy por todo el rostro masajeándolo para deshacer todo el maquillaje veis es así como una mantequita así aceitosa me gusta muchísimo si no tenéis esto os sirve cualquier aceitito que tengáis eso ayuda a disolver muy bien muy bien todo el maquillaje sea waterproof sea normal incluso si no tenéis si queréis si no queréis pedir ahora online también Mercadona vende el aceite de coco que yo también lo tengo y cuando me quedo sin también lo uso y va exactamente igual de bien también me doy en los ojos por si me ha quedado algún resto aparte pues quitármelo también no hay que frotar es así masajitos en círculo muy suave y por todo donde te hayas puesto maquillaje evidentemente en el cuello por todo y ahora para retirarnos todo este aceite que nos hemos puesto en la cara uso un disco de estos reutilizables estos yo los compré en Aliexpress venían en paquetes de tres si no recuerdo mal y van muy muy bien porque no gastamos tanto algodón de los otros y este luego lo lavas yo lo meto en la lavadora y bueno queda impoluto como nuevo es verdad que se supone que esto es para usarlo solamente para desmaquillarte solo con agua pero ya os digo que no sirve para nada o sea esto si lo quieres usar para desmaquillarte esto y solo agua no desmaquilla bien pero si para retirar mascarillas para retirar estos aceites para eso si va genial lo mojo en agua así calentita queremos a ver si nos tropicio algo me retiro pues todo este aceitito mirar si queda todo super sucio son muy suaves mucho también compré unas manoplitas en Primark que es de la misma telita no las he probado todavía pero prácticamente es lo mismo ya las probaré pero vamos yo diría que es lo mismo así ha quedado la verdad que se lleva todo 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 el maquillaje estas toallitas o algodoncitos o como lo quieras llamar van muy bien y ya os digo yo las meto luego en la lavadora y quedan impolutas y ahora iríamos con la segunda limpieza porque yo me hago doble limpieza y sería con un gel un gel y puedes hacerlo con las manos pero yo siempre uso mi dispositivo este facial que es de la marca Xiaomi que me va muy bien estoy muy contenta desde que lo tengo además hace un montón que lo tengo y no lo he cargado lo uso mañana y noche y a mi me ha ido genial yo antes tenía un montón de minions un montón de cositas y desde que uso esto tengo una piel perfecta lo compré en AliExpress además esto simplemente lo mojo le pongo un poquito de gel que yo en este momento estoy usando este de Rebox este de flor de cerezo que me gusta muchísimo mucho mucho lo compré en Primor me costó 2,95 y es que huele se lo pongo aquí un poquito enchufo esto esto es un minuto con un minuto tiene suficiente ahora simplemente nos enjuagamos con agua para quitarnos todo este jaboncito mirad todo super limpito no nos ha quedado ni rastro de maquillaje bien pues ahora ya empezaría a ponerme mi tratamiento que me pongo yo por la noche pero como me quiero duchar me voy a duchar primero y luego me pongo el tratamiento no os vayáis que vengo enseguida hola de nuevo ya estoy por aquí ya me he duchado me he lavado mi pelo me he puesto mis cremitas en mi cuerpo y ahora pues toca ponerse las cremas en el rostro el mejor momento para ponerse las cremas es después de la ducha porque con el calorcito de la ducha el vapor del agua como está calentito que ha hecho nos ha abierto los poros y es el mejor momento para que tú pongas tus productos y penetren super bien lo primero que hago yo una vez que he salido del baño ya me he secado el rostro es ponerme un tónico yo en este caso uso este agua de rosas que ya os lo he enseñado en otras ocasiones me gusta muchísimo el tónico lo que hace es equilibrar el pH de tu piel tonificarla y refrescarla aparte de hidratarla me gusta echarme el tónico así en spray o si no tiene spray así en la mano no me gusta usar algodones porque creo que así penetra mucho más en tu piel una vez que ya hemos puesto el tónico lo siguiente que hago es ponerme un serum en este caso voy a usar este de la marca del iplus que este es anti edad simplemente cojo un poquito con un pan suficiente lo caliento entre los deditos me lo aplico nunca hay que acercarse al contorno de los ojos digamos donde está la hendidura del ojo aquí no hay que echar voy presionando para que penetre bien el producto ahora mientras esperamos que el serum absorba bien y penetre bien lo que voy a hacer es ponerme el contorno de los ojos yo usaba uno de Rebos que me estaba gustando muchísimo pero se me ha terminado con lo cual fui a Mercadona y compré este que ya he usado en otras ocasiones que contiene además ácido hialurónico y va muy requete bien simplemente me pongo un poquito en cada ojo creo que me he pasado no debería de haberme puesto tanto y con el dedo anular que es este de aquí es el que menos presión ejerce nos vamos dando un masajito en todo lo que es el contorno yo subo también aquí al entrecejo y voy masajeando así como a circulitos y con lo que me sobra en los deditos me pongo en los párpados y en el contorno del labio ¿qué tocaría ahora? pues nuestra crema de noche yo estoy usando esta de Hueleda que os enseñé en uno de los últimos hauls que hice y esta me gusta mucho la verdad es una crema de noche alisante y lleva rosa mosqueta tiene un olor un poco peculiar no es un mal olor no huele mal pero es extraño no sé no sé cómo deciros supongo que huele a la rosa mosqueta pero como muy penetrante un olor muy fuerte simplemente cojo un poquito así como un garbancito caliento entre mis deditos nos lo aplicamos en todo el rostro ya veis que estoy usando muy poco producto de todo realmente no por usar más producto te va a penetrar más y va a ser mejor todo lo contrario hay que usar lo justo vamos dando un masajito con la yema de los dedos para mí la rutina nocturna la limpieza nocturna es la mejor la que más disfruto porque realmente por la mañana es cuando tienes más prisa porque tienes que salir de casa llevar los niños al colegio ir a trabajar o ir a comprar en la vida normal estoy hablando no ahora que estamos en casa confinados pero la vida normal cuando más prisa tienes entonces es como todo muy rápido sin embargo la rutina nocturna es como mi momento ahí yo me meto en el baño y ahí es para mí ya me pongo una cremita me doy un masaje me pongo otra cremita me pongo mi serum algún día me pongo alguna mascarilla y eso es lo mejor lo mejor del día es eso tener un ratito para ti cuidarte y darte unos mimos bueno pues una vez que ya nos hemos puesto la cremita de noche la verdad que queda un rostro súper hidratado súper bonito mirar que luz tengo y qué bonito está ahora lo que voy a ponerme son los aceites que yo este paso antes lo hacía como si fuera el serum pero estuve leyendo y estuve informándome y no los aceites van al final de todo al final de toda tu rutina es cuando te tienes que poner el aceite porque si no crea una película que ya os lo dije en un vídeo anterior que no deja penetrar las cosas que le pongas encima con lo cual el aceite es lo último lo último que le tienes que echar a tu rostro entonces yo voy a empezar por la ojera y voy a usar este de Rebox de cafeína 5% y simplemente pongo una gotita en cada ojera ya veis una gotita con el dedito me voy masajeando y por último cojo este que también es de Rebox este es bastante denso esto es un serum que contiene muchos aceites y yo por ejemplo que tengo la piel sequita aunque he de decir que desde que estoy en casa no sé si os pasa a vosotras me está cambiando la piel antes la tenía más seca pero desde que estoy en casa sin salir o salgo una vez a la semana para ir a comprar y punto tengo la piel más tirando a normal no la tengo tan tan seca que tiene también su lógica porque claro no estamos en el exterior no nos da el viento no nos da el sol no estamos expuestos a todos los agentes externos atmosféricos que tenemos fuera con lo cual a mi la piel la verdad que me está cambiando la tengo como más tirando a normal pero bueno aún así me gusta echarme unas gotitas de este aceite que lleva un poquito de todos los aceites lleva rosa mosqueta lleva de argán no aplico demasiado porque ya os digo que es bastante densito simplemente me pongo aquí unas gotitas como tres gotitas lo caliento bien en mis manos y ahora presiono pongo un par de gotitas más en la palma de mis manos vuelvo a calentar y esto lo bajo al cuello y bueno mis primores esta sería mi rutina nocturna así es como a mi me funciona me va bien tengo la piel muy bien la verdad y me gusta mucho el resultado decidme por aquí abajo en comentarios como lo hacéis vosotras que productos usáis que es lo que más os gusta lo hacéis diferente o no vamos a ayudarnos un poquito entre todas espero que os haya gustado que os haya entretenido que eso es lo que más me importa y nos vemos por aquí muy pronto en un próximo vídeo no me faltéis que paso lista chao i know you say you know me know me well